¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla su cripto, compadre César Oski, cocido desde Guadalajara, Jalisco, México. Y es que nuevamente volvemos a estar con la mesa bien servida porque a estos últimos tres invitados que hemos tenido hemos abarcado estos temas del cual obviamente ya saben que hablamos de ventas, liderazgo y Bitcoin. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a un empresario, pero sobre todo el gusto de decirle a un amigo, Luis Salomón, desde, bueno, Argentina, Brasil, desde el sur de América Latina, dando a por todas, donde he tenido la oportunidad de estar con él en diferentes proyectos, ejerciendo liderazgo. O sea, nos conocemos tanto laboralmente como de manera social, de amigos. Y hoy tengo el gusto de tenerlo aquí de invitado en este podcast para que nos platique de su historia, de todo lo que conlleva el liderazgo, los proyectos que él tiene. Y bueno, dejo de platicar para que ahora sí, mi querido Luis Salomón esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás, compadre? César Oski, qué feliz me siento. Honrado, me siento de poder estar aquí contigo en el podcast. Sé que vamos a disfrutar de una conversación, de una charla agradable. Así que, bien agradecido de poder estar aquí, de la invitación. A ti, a ti. Oye, antes de cualquier cosa, porque bueno, una cosa siempre es yo presentarlos bajo lo que ustedes me pueden mandar y los conozco, pero siempre para mí lo importante es que Luis Salomón se presente en voz propia. ¿Quién es Luis Salomón? Bueno, soy argentino viviendo en Brasil hace ya casi 10 años. Una cosa interesante. Esposo de la mujer de mi vida. Vivo hace 27 años con la mujer de la cual me enamoré y con la cual he tenido dos hijos. Así que soy papá de dos hijos que ya están grandes, están crecidos y que trabajan a mi lado. ¿Qué más te puedo contar de mí? Que hace más de 35 años que estoy trabajando en liderazgo y en formación de equipos de alto rendimiento, que no sé hacer un montón de cosas. Y eso no lo digo con mucho orgullo, sino con un poco de vergüenza. No sé nada de mecánica, no sé nada de nada. De lo único que sé es de lo que he estado trabajando por más de 30 años. Así que ese es Luis Salomón en pocas palabras. Perfecto. Me gusta porque sobre todo luego luego se refleja la clase de liderazgo que, ojo, no de dictador que ya estás haciéndolo. Poniendo como, hey, somos todos parejos, solo que yo me enfoco en una cosa. Así que antes de llegar y que nos platiques todo eso, a mí me gustaría saber en qué parte de tu vida, a los cuántos años, te llegó esa primer señal, esa primera iluminación bendita. Decir, hey Luis, como tú dijiste, que no sabes muchas cosas, que te dijeran, hey, por aquí, esto lo tienes que ir desarrollando porque el camino de liderazgo es lo tuyo. ¿Qué fue ese detonador? Sabes, tenía apenas unos 16 a 17 años y necesitaba trabajar. Así que conseguí un trabajo en una metalúrgica de mi ciudad que quedaba cerca de mi casa. Ellos necesitaban un personal administrativo que contara las piezas de stock, las piezas que tenía. Bueno, era un contador, pero un contador de piezas. Era una metalúrgica que fabricaba unos herrajes muy especiales. Bueno, la cuestión es que entré a trabajar ahí feliz porque iba a tener un sueldo y en una tarea, César, que no requería gran, no era desafiante en ninguna manera. Era simplemente, si sabías contar hasta 500, ya estás, todo resuelto. A mí los números me encantan, me encantan. Entonces, bueno, empecé a hacer la tarea todos los días. Era contar y contar y contar y contar y contar y contar y contar. Y en los almuerzos compartía, ahí conversaba con la gente que trabajaba y con toda la gente que trabajaba en las máquinas. Esta metalúrgica estaba dividida, una parte en la fundición y otra parte lo que se maquinaba. Así que, te imaginas, no era eso un trabajo muy, pero muy atrapante, inspirador entrar y saber que iba a agarrar una planilla y un artículo tenía que contar cuántos había, chequear, que estuviera de acuerdo con lo que la planilla decía, si no, contar de nuevo, corregir, bueno, lo que fuese. La cuestión es que empecé a encontrar errores, muchos errores, muchos errores y de hecho pensé que esto era normal, encontrar los errores era normal. Pero a las tres semanas, el dueño de la empresa me sentó y me dijo, la verdad es que estoy sorprendido con el trabajo que has hecho, has puesto muchas cosas en orden y eso es muy bueno. Quiero que estés a cargo de esta división. Tenía 17 años. ¡Wow! Reunió todo el personal. Y había sido tu primer trabajo. Mi primer trabajo formal. Mi primer trabajo formal. Reunió todo el personal y dijo, bueno, ustedes ya lo conocen, él ha estado acá por tres semanas. A partir de este momento, él está a cargo de esta división. Todo lo que necesiten, lo hablan con él. Cualquier cosa que yo necesite comunicar, la voy a comunicar a través de él. Él tiene autoridad para abrir, para cerrar. Bueno, y yo... Eso generó una situación absolutamente desagradable. Cuando llegó el próximo almuerzo, ya los muchachos con los que yo conversaba, tomaron distancia. No querían conversar. Y cuando me acercaba a donde estaban ellos trabajando, dejaban de hablar. Y eso me puso en una situación cesa, inmensamente incómoda. Porque en verdad yo no había ingresado para trabajar haciendo esa tarea. Yo había ingresado para hacer la tarea de un administrador auxiliar. No, de un auxiliar, de auxiliar, de auxiliar, de administrador. O sea, nada. Bueno, eso me costó, fue una experiencia. Los meses que continué ahí trabajando no fueron gratificantes para mí. Hice lo mejor que pude y creo que no fue un gran trabajo. Lo que tenía que hacer a nivel administrativo lo hice con excelencia. Pero esto de liderar salió horrible. Llegó final de año, ya estaba terminando la escuela secundaria en Argentina y entraba a la universidad. Yo estudié psicología. Entonces, me convendría más otro tipo de trabajo en el centro de la ciudad, que me quede cerca de la universidad, y librarme de esta tarea de estar a cargo de gente. Justo sea, eso era fin de año, justo sea que en la empresa donde trabajaba un tío mío, a partir del 2 de enero iba a haber vacante, una vacante por dos semanas, pero si la ocupaba, iba a quedar con posibilidades de que me tomaran más adelante. Así que decidí renunciar a la metalúrgica. Creo que eso fue liberador para mí. Y entré a trabajar a esta empresa, una empresa muy importante en Argentina, te diría de las empresas top, y entré para ocupar una posición de un personal que había salido de vacaciones. De nuevo, se trataba de contar. Así que, eso comencé el 2 de enero. Nunca me voy a olvidar de esa experiencia. 2 de enero, entro a trabajar, y pensé que iba a entrar a un escritorio, pero me llevaron al subsuelo. Toda la empresa tenía un subsuelo, un nivel menos uno, donde estaba toda la mercadería. Entonces, el gerente comercial, un hombre con el cual construí una relación realmente valiosa, ese día, ni nos conocíamos, él me dijo, mucho gusto. De hecho, no me llamó por el nombre, sino que me llamó por un disminutivo del apellido de mi tío. Así que mi tío era apellido Chali. Me dijo, te voy a decir Chalito. Y claro, César pesaba como 20 kilos menos, así que creo que me podían decir así. 20 kilos menos. Entonces, me dijo, bueno, mira, necesitamos que hagas esta tarea, que corrobores que esta mercadería verdaderamente está acá. Sí. Aburrido, aburridísimo. Entraba a las 7 y media de la mañana, salía a las 6 de la tarde, aburridísimo, contando todo el día, pilas, no tenía que cargar, no tenía que hacer fuerza, sino contar, contar que estuviera la mercadería. Bueno, encontré también un montón de errores, un montón de errores, que no estaba mercadería, que decían el stock que debería figurar, que no figuraba, que no estaba, y acomodé un montón de cosas. Un día él bajó y me dijo, pero acá, pero cambiaste el lugar a las cosas. No, no, le dije, no, no cambié el lugar a las cosas, solamente que había artículos que estaban distribuidos, desparramados en todo el nivel. Entonces los reuní, los puse todos juntos. Uy, qué buen trabajo, ¿qué has hecho? Me dijo así. Día 16 de enero, último día de trabajo. Yo quería que me pagaran, que me pagaran esas dos semanas, o que me dijeran, Luis, necesitamos que te quedes, y este va a ser tu escritorio, tu lugar. Sí, correcto. Llega el 16 de enero, regresa todo el personal que estaba de vacaciones. Y yo estaba medio perdido, porque ya no sabía ni qué hacer. Estaba esperando que me llamaran, que me llamaran a la oficina a pagarme, nada más que eso. Estaba así como perdido, acuerdo que me servía un café, y en eso, me había presentado con las personas que habían, que eran los empleados de ahí. Sí. Hola, qué tal, yo estuve haciendo esto, estuve, ah, qué bien, qué bien, me dijeron, bueno, cara de pocos amigos, y yo, yo también me quedé así como quietito, dije, en cualquier momento me llaman del departamento de personal, y me dicen, Luis, acá está, gracias, pib, va, o quédate, te queremos en tal puesto. La cuestión es que, mientras estoy ahí esperando, viene el gerente comercial, y se encuentra con el jefe de esta división, que tenía todo este equipo, de gente trabajando para él, y conversan dos cosas, y empiezan a discutir, y empiezan a levantar el volumen, y eso se transforma en una discusión, y empiezan a gritarse, y el jefe de división, el que había vuelto de vacaciones ese día, agarró, pegó contra la mesa un manotazo, y dijo, me voy, renuncio, y se fue. Y este hombre, el gerente, te imaginas, yo ahí, mientras a mí me paguen los 15 días de trabajo, hace 38 años, hace 35 años de eso, 37 años, y entonces, mientras me paguen a mí, peleense todo lo que quieran ustedes, yo vine por mi sueldo, y el gerente comercial, reunió a la gente, y dijo, bueno, ustedes vieron lo que acaba de suceder, no me acuerdo cómo se llamaba, esta persona que renunció, creo que es Carlos, le dijo, suponte que era Carlos, Carlos acaba de renunciar, les presento, él es Luis Salomón, él va a ser el nuevo responsable, de, ¿cómo? Si yo vine a cobrar, no agarraron un ascenso. Otra vez, la misma historia, ¿te imaginas? Todos los que estaban ahí, estaban dolidos, porque su jefe, su líder, amigo, había, se había ido, y entonces, las conversaciones, y vamos a renunciar, y vamos no sé qué, y de repente, yo tuve que hacer mi cargo, de ese equipo, de personas que tenían, ocho, diez, cinco años de antigüedad, y yo tenía, quince días de antigüedad. Sí, exacto. Ahí César, se me prendió, una lámpara. Bueno, no te digo ese día, ni te digo ese momento, porque tampoco, ya era el conjunto de señales, que fue, recuerdo un instante, en ese momento, me puse a trabajar, me acuerdo que el gerente comercial, me sentó en un escritor, y me dijo, mira, quiero que hagan esto, 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 quiero que, quiero que, me marcó las pautas, me marcó las líneas de la cancha, y empezamos a trabajar, y nada más que eso. Pero ahí, creo que al volver a mi casa, al segundo día, no sé qué día, yo dije, acá hay algo, acá hay algo, o sea, no puede ser, que, en la metodológica, me pongan como, como líder de la organización, que acá me pongan, si me voy a otro, me va a pasar lo mismo. Claro. Esto quiere decir, que, yo voy a estar vinculado al liderazgo, y ahí, tomé una decisión, y mi decisión fue, aprender, y, y a partir de ese momento, me acuerdo, perfecto, me fui, me compré libros de Maxwell, que en esa época, siendo un gran referente, todavía, todavía sigue siempre, referente en el liderazgo, pero, quiero decirte, 37 años atrás, este hombre, estaba, estaba, en un auge, me acuerdo, que ahí, me compré, el primer libro, y, y después de eso, empecé, a asistir, a todo espacio, de formación, de liderazgo, congreso, seminario, taller, de liderazgo, todo lo que estaba, en mi horizonte, y que estaba, dentro de mis posibilidades, fui, y aprendí, y, y la verdad, es que, desde ese momento, hasta ahora, sigo, aprendiendo, sigo aprendiendo, todo el tiempo, sigo aprendiendo, entonces, si me preguntas, ¿cómo comenzaste, en el liderazgo? Bueno, no fue calculado, no fue proyectado, pero, ¿sabes qué descubrí, con el tiempo? Que la mayoría, de las personas, llegan al liderazgo, de la misma manera, historias, conozco, millares de historias, personas que, eran mejor vendedor, del concesionario, y, el gerente dijo, tú vas a estar liderándolos, o era la persona, más responsable, en el área, y, la pusieron a liderar, y la mayoría, de las personas, me plantean, exactamente, lo mismo, Luis, yo me formé, en la universidad, para, ser, contador, para ser, lo que fuese, administrador de empresa, para ser, médico, para ser, docente, para ser, lo que fuese, pero yo no me formé, como líder, y, ahora, tengo que liderar, y, liderar, es una responsabilidad, algunas personas, ven el liderazgo, de una manera, fantasiosa, César, ¿no? Que es, el hombre, que está sentado, en la butaca, más mullida, de, de toda la, organización, y que es, el que la pasa bonito, todo el tiempo, mi experiencia, como coach, de, de líderes, a lo largo de los años, es que son personas, que viven, tremendas cargas, de estrés, de ansiedad, que se ven, sobrepasados, de dificultades, sobrepasados, de desafíos, y, y hace ya, bueno, no te conté, terminé, estudié psicología, y luego, como me vi, que esto era, que esto iba a formar, parte de mi vida, me formé, en la universidad, siglo XXI, una universidad de negocios, y allí, también tomé, una formación, en conducción, de empresas, y luego, tomé, una formación, de dos años, de coaching ontológico, ¿cómo? Ontológico, con coaching ontológico, que es, uno de los tipos, de coaching, que se practican, y, ¿qué es el día de ontológico? Eso nunca lo había escuchado, Bueno, es uno de los, a ver, es el coaching, que trabaja, desde, el lenguaje, y que trabaja, de una manera, y que está, más, más, te diría, más emparentado, con la psicología, pero no pretende ser, el psicólogo, sino que pretende ser, la persona, que a través, de preguntas, pueda traer, nuevas miradas, o pueda traer, nuevas reflexiones, o pueda traer, una nueva comprensión, de una situación, Interesante, ok. Y claro, pero César, el lenguaje, crea la realidad, la palabra, crea la realidad, y esto es, así tú, 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 tú empiezas, a hablar algo, y eso empiezas, a darle, entidad, lo que sea, imagínate, que tú y yo, somos de los amigos, que se reúnen, todos los días, a tomar algo, después del trabajo, ok, no sé, ¿qué se acostumbra, eso en México, César? Pues, sí, sí, pero más, ya tiramos al fin de semana, de salir, por las gelas, pero quiero, quiero tornarlo, quiero tornarlo más intensivo, entonces, imaginémonos, que somos los amigos, que se encuentran, después del trabajo, en algún espacio, el que sea, y, empezamos, en una conversación, tóxica, la que quieras, la que quieras, ok, la economía, el gobierno, la política, la que quieras, la que quieras, la que quieras, los equipos de fútbol, equipos de fútbol, bla, 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 ok, más tarde o más temprano, esa conversación, se apoderará de nosotros, ok, mira, este, este tiempo, este tiempo especial, en Argentina, se está, eh, experimentando, una, está en el borde, de una, hiperinflación, o sea, los precios, están en un, en crecimiento, todo está, toda la economía, está desmadrada, ok, ahora, si las personas, se mantienen, consumiendo, eso, se mantiene, en un estado, de toxicidad, donde las oportunidades, pueden estar, golpeándole la cara, y no las van a ver, porque ven, todo, de una manera, negativa, derrotista, apocalíptica, bueno, lo ven, como el lenguaje, que tienen, configurado la realidad, ahora, imaginemos, otra, otro escenario, imaginemos, el escenario, en el que tú y yo, nos reunimos, diariamente, pero, en lugar, de hablar, eso tóxico, hablamos, sobre, oportunidades, de negocios, o hablamos, sobre, sobre estos temas, en los que tú, eres un experto, criptomonedas, sobre, y es obvio, que allí, la conversación, se torna, una conversación, de posibilidades, de oportunidades, que cambió, cambiamos nosotros, no, somos los mismos, cambiamos nuestros peinados, no, nuestros vestimentas, no, nuestros gustos musicales, no, que cambió, cambió, las palabras, escogimos hablar, otro vocabulario, otro lenguaje, y obviamente, construimos, otra realidad, bueno, esto es, la perspectiva, que se, se, aborda, desde el coaching, no ontológico, pero bueno, ahí me desvío un poco, entonces, está bueno, porque, en psicología, en la Universidad Nacional de Córdoba, luego, me formé, en, la Universidad de Negocio, siglo XXI, ¿no? y después tomé, esta formación, y desde hace ya, más de 12 años, me dedico, a coachear, líderes, ¿no? a coachear, hombres de negocios, y por, los últimos, seis años, a ver, te cuento rápido esto, para no, no aburrirte, nos vinimos a vivir acá, a Brasil, para hacer, para formar parte, de la startup, de una empresa, argentina, que quería abrir las operaciones, aquí en Brasil, y, cuando eso, empezamos a transitarlo, la empresa, a los dos años, decidió, retroceder, y nosotros, teníamos la opción, de volver a Argentina, o quedarnos, y decidimos, quedarnos, pero cuando decidimos, quedarnos, yo dije, bueno, ok, pero, ¿qué hago? yo entiendo el portugués, claro que lo entiendo, pero, pero, pero mi portugués, hablado, no es fluido, y, y sabes, lo que sucede, cuando tú estás escuchando a alguien, que trata de hablar tu lengua, y que no le pega a todas las palabras, tú haces un esfuerzo, por, buscar las palabras, que no está diciendo, para meterlas en la oración, y tratar, y eso agota, eso agota, entonces, dije, no voy a trabajar como coach, en Brasil, y allí, en esas circunstancias, fue una situación compleja, no sabía qué hacer, y un amigo común, que tenemos, Cristian, sí, claro, me llama, y le, me pregunta, ¿cómo estás? ¿cómo te estás yendo? Luis, y entonces, le cuento todo, le digo, no sé qué hacer, y me dijo, haz lo que mejor, has hecho, toda tu vida, formar líderes, y equipos de trabajo, y entonces, le dije, claro, bueno, pero es que siempre lo hice, dentro de organizaciones, dentro de Citibank, dentro de una empresa, dentro de una empresa, y te ascendían, no, me dijo, ahora no, ahora, hazlo, en un formato online, y dije, un formato online, ¿cómo lo pudiera hacer? y entonces, paréntesis, ¿de qué año estamos hablando? estamos hablando, 2017, 2017, 2017, 2017, principio, creo que 2017, y entonces, allí, dije, bueno, tengo, tengo que empezar, y entonces, empecé a aprender, cómo es que, se enseña, se enseña en el formato online, que también, hay allí, toda una técnica, para que la persona, que está viendo, no se aburra, y apague el video, así que, me formé, tomé una formación, con un capo, que, que, que enseña sobre el tema, y, comencé, la escuela internacional, de líderes, fundé, la escuela internacional, de líderes, que es una comunidad, pequeña, como con unos 60 mil líderes, y entonces, allí, empecé a crear, programas de formación, programas sobre, cómo liderar, programas de formación, simples, el problema que tuve, César, es que, mi ignorancia, sobre el mundo, de los negocios online, me hizo, cometer un error, un error, clave, que fue, seleccionar, a quién quería ayudar, a quién quería ayudar, entonces, dentro de una, de un mismo webinar, tenía, y escucha esto, porque te vas a reír, al líder, de un presidio, o sea, no, no un preso, sino, el director, de la cárcel, pero, es que, si había, suscripto, a la escuela internacional, de líderes, porque él dijo, yo quiero, necesito aprender a líder, claro, total, el líder, de un sanatorio, el líder, de una universidad, el líder, de una iglesia, el líder, de un movimiento, aborí, esto es verdad, es verídico, el líder, de un movimiento, de productores, de granos, andinos, precolombinos, no es como, es así, producen, algún tipo de granos, en los andes, allá en Perú, y esta persona, estaba, liderando, todos estos productores, bueno, había distintos, y es como, querer, hablarle, a un grupo, de pájaros, de distintos plumajes, tienes cotorras, halcones, águilas, canarios, zorsales, es muy, entonces, allí, después de, muchos esfuerzos, y darme, con esta realidad, decidí, dar, otro paso, y eso ya, la dicha, la tuve, de que, mi hijo, Josías, ya estaba, con 20 años, y venía, formándose, y él, también, es un aprendiz, así, voraz, y, entonces, todo lo que yo no tenía, en el área digital, de entender esto, del avatar, del nicho, de, él, ya lo tenía, incorporado, y entonces, allí, el año pasado, decidimos, trabajar, con, aquellos líderes, que yo, más, he ayudado, en estos 30 años, que son, gerentes, comerciales, o managers, comerciales, como le llaman, en algunos países, o líderes, de equipos comerciales, creamos, Smart Teams, y, estamos allí, trabajando, con una metodología, que verdaderamente, me llena de alegría, así que, soy un privilegio, hace unos días, conversado con mi familia, y le decía, soy un privilegiado, en la vida, porque, trabajo, con la gente, que más me gusta trabajar, trabajo, en aquello, en lo que sé trabajar, y, y el resultado del trabajo, es mucho más que dinero, es, mejorar, aliviar, y ayudar, a personas, y, y eso para mí, es importante, eso, así que, bueno, creo que te, te lo dije largo, quién soy, ¿no? Bastante, no, pero, excelentísimo, porque debería, debería, sí, debería sintetizarlo, no, está súper bien, porque al final, es tu historia, sí, o sea, la historia, de inicio, y no te voy a decir final, porque no ha acabado, de inicio, a transcurso actual, sí, y está bastante, es que a ver, para mí, si tú me dices, cuéntame tu historia, está fácil, tengo 20 años, no empecé hace 20 años, comencé hace, 5 o 6, y yo te la puedo decir, en un minuto, pero tú ya diciendo, más de 20, 30 años, trabajando, en el ámbito, de liderazgo, pues, o sea, no lo puedes resumir, en 3 minutos, claro que no, pero, de todo lo que tú estabas comentando, yo apunté bastantes cosas, que se me hicieron, súper interesantes, por ejemplo, cuando estabas hablando, del estudio universitario, ¿por qué, fue la psicología, la que te llamó la atención? y segundo, porque va ligado a lo mismo, tengo entendido, que la psicología, tiene varias ramas, o sea, no nomás es, ah, estudié psicología, sino estudié psicología, esto es como la medicina, ¿no? Oye, medicina y especialidad, cardiólogo, traumatólogo, ¿cuál fue esa rama, que tú te fuiste, de psicología? Bueno, es que yo, empecé, la carrera de psicología, pensando, pensando, en que, iba a ser, clínica, o sea, hacer, terapia, ok, pero me sucedió, César, que, sabes que, me genera, un poco de tristeza, lo que te voy a compartir, pero me faltó fe, me faltó fe, pero, no, si, esa sería la forma sintética, de decirlo, lo tengo que explicar, a ver, no creo, que la psicología, no sea útil, creo que es muy, pero muy útil, pero yo encontré, otro camino, para ayudar a la gente, lo que pasa, es que, me corté, no, no te conté esa parte, cuando, ah, ya ves, cuando ingresé a la Universidad de Psicología, empecé a trabajar, en, una organización no gubernamental, una ONG, y, ellos, me pidieron que trabajara, dentro de la universidad, para, como un consejero universitario, y entonces, allí, encontré, verdaderamente, una, un espacio, para ayudar a gente, yo nací, en esa ciudad universitaria, Córdoba, es una ciudad de universidades, las universidades de Córdoba, fueron fundadas, por los jesuitas, o sea, son universidades, que tienen varios siglos, de todo el país, viajaban jóvenes, para, vivir en Córdoba, y cursar su carrera universitaria, pero esos jóvenes, que viajaban allí, transitaban distintos tipos, de problemáticas, la mayoría de las veces, no podían trasladarle, esa problemática, a los padres, algunas cosas, tenían que ver, con quebrantos relacionales, otras cosas, tenían que ver, con quebranto, en la conducta, otras cosas, tenían que ver, con temas, más delicados, que, no sólo, no podían trasladárselo, a los padres, no se lo podían trasladar, a nadie, haber trabajado, allí, durante 10 años, como consejero, universitario, me llenó, de la experiencia, de, de poder ayudar, a las personas, desde un lugar, más accesible, desde un lugar, más cercano, sabes, algo gracioso, la semana pasada, volví a la universidad, a la universidad, de Puebla, la semana pasada, estuve dictando, una ponencia, para, acá México, México, claro, estuve dictando, una ponencia, para, el Instituto Mexicano, de Finanzas, de Ejecutivos, en Finanza, IMEF, ah, IMEF, ah, sí, ahí también, he estado dando, pláticas, ah, nice, sí, bueno, estuve, el jueves pasado, en ESA, y hace 15 días atrás, en la Ciudad de México, ah, bien, y, 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 me pareció, una experiencia, muy linda, me hizo recordar, todo aquel tiempo, de la universidad, no, no pude, ejercer, porque, bueno, por muchos motivos, por muchos motivos, pero, básicamente, me desencontré, con la carrera, esa es la realidad, creo que, la forma más fácil, de decirlo, es, pensé que era otra cosa, pensé que era otra cosa, y, 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 lo capitalicé, lo capitalicé, lo aproveché, digamos, no perdí eso, eh, aprendí muchas cosas, y, y, y me fueron útiles, pero, hoy, nunca me vi, nunca me pude ver, trabajando, haciendo, eh, haciendo clínica, o sea, teniendo pacientes, nunca me pude ver, teniendo pacientes, y, y, bueno, claro que tiene otra rama, la psicología, porque puedes trabajar, en la psicología social, en el área educacional, eh, pero, bueno, no eran las áreas, que, que me interesaban, así que, así fue como el devenir, del psicólogo, terminó en consejero, universitario, que después, se transformó, en, hombre de, empresa, ¿no? Después me transformé, en un hombre de empresas, y, trabajé, para empresas, prestigiosas, a nivel nacional, ya, bueno, te voy a decir algo, eh, eso de psicología educacional, que dijiste, que no va por ahí, al final, es lo que estás, ahorita ejerciendo, obviamente, no hablando de que eres un, psicólogo, en, tema educativo, o en, en, universidades, pero al final, aplicaste cierto conocimiento, de psicología, gran parte del liderazgo, y estás en la rama educacional, entonces, si estuvo por ahí, el caminito, eh, hay un proverbio chino, que dice, que el conocimiento, es un esclavo, que te acompañará, al lugar que vas, así que, lo que hayas aprendido, te seguirá, el resto de la vida, o sea, eh, eso que aprendiste, es ahora, tu, tu, tu capital, y ese capital, lo llevas a donde vas, no importa a donde vayas, te lleva el capital, y sí, efectivamente, el aprendizaje, me lo llevé, a, a otras áreas, y hoy, obviamente, tengo más herramientas, en las manos, claro que tengo más herramientas, en las manos, me gusta, oye, cuando estabas diciendo, que todas las personas, pasan, por la misma historia, bueno, obviamente no, contando, 500 tubos, nada así, pero que al final, el proceso, decir, yo llego a un lugar, como, como si nada, sin intención de, de buscar, un ascenso, y después, pum, llegas, a mí me pasó algo similar, no sé si, has escuchado de los scouts, los boy scouts, pues yo soy, soy parte de ellos, desde los, 11 años, exactamente, el movimiento, así, 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 saludos y alertas, tal cual, entonces, cuando yo llegué, pues te digo, 11 años, llego a una patrulla, donde tienes guía, y subguía, y luego es, líder, y sublíder, ya en otra etapa, pero cuando yo llegué, era una patrulla nueva, la cual tenía, 6 integrantes, 7 integrantes, que ya estaban ahí, desde manada, bueno, contexto rápido, en los scouts, hay 4, etapas, manada, tropa, comunidad y clan, y cada una se divide, por cada 4 años, de los 7 a los 11, manada, de los 11 a los 15, tropa, de los 15 a 18, comunidad, 18 a 22, clan, entonces, estas personas, que estaban en esa patrulla, ya venían de manada, ya tenían más de, o 3, 4 años, en el movimiento, yo llego, a la patrulla, me hago muy amigo, del guía, en ese momento, y todo bien, era, y luego, mi amigo, cumple los 15 años, y tiene que pasar, a la siguiente sección, y el subguía, porque cada quien, te vas, pasando los roles, el que es subguía, pasa guía, el que es primer, pues cargo, pasa a ser subguía, y ándale tú, que resulta, que el guía, y el subguía, pasaron, entre al mismo tiempo, tiempo de diferencia, el otro tuvo problemas, y teniendo, a 4 personas, que todavía, llevaban más tiempo, que yo, llega el scouter, el jefe de los scouts, de la tropa, y me dice, César, te vas a poner de guía, y yo, ¿cómo? si, te tienes que poner de guía, estás activo, la gente, te cae bien, y obviamente, al inicio, había un celo, como tú dices, con los compañeros de, pero es que yo llevo, más tiempo que él, porque, y bueno, al final, terminó siendo una patrulla, muy buena, y así en todo lo demás, y efectivamente, conecté con tu historia, porque sí, y creo que todos, les ha pasado, de su propia forma, lo mismo que tú has dicho. Claro que hoy, también, las empresas, contratan gerentes, ya como gerente, pero la mayoría, de las personas, que han llegado, que han comenzado, en el liderazgo, te lo pudo, creo que no conocido, y créeme, que llevo más de 30 años, 35 años, en esto, de estar, trabajando con líderes, en formación de equipo, en formación de equipo, de alto rendimiento, no pudiera decirte, de una persona, ah, bueno, en este momento, vino una persona a la mente, pero fíjate, un alumno que tuve, que cuando le pregunté, que estaba liderando, me dijo, nada, solo quiero prepararme, para el momento, que llegue la oportunidad, fue la única persona, pero, por eso, creo que no deberíamos, ser absolutistas, en decir, todos sigan igual, pero casi todos, César, casi todos, pero te voy a decir algo, él dice, que se está preparando, para cuando le llegue, cuando le va a llegar, no tiene ni la menor idea, y lo más probable, es que le ocurra, el mismo escenario, que él llegue, no sé, en un trabajito, o en un proyecto, como un integrante más, y gracias, a que se preparó, lo ascendieron así, de, ay caray, oye, pero, estoy preparado, acepto el cargo, pero también me cayó de sorpresa, ese es, yo creo que, a lo que me refiero, con que es el factor, como un denominador, sí, 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 entonces, la persona, bueno, pero que, en verdad, fíjate, haz la revisión, haz la revisión, de cualquier carrera, cualquier carrera universitaria, no importa, la que sea, sí, revisa, cuáles son las materias, de liderazgo, no conozco, todavía, ninguna carrera, de las carreras, me refiero, carreras universitarias, de las convencionales, porque hoy, nacen nuevas carreras, casi, semanalmente, no, pero de las carreras convencionales, piensa, piensa en las carreras convencionales, ninguna de ellas, tienen materias incluidas en su currícula, que sea, liderazgo, pero, pero esa persona, posiblemente, como profesional, tenga que estar a cargo de gente, y si tú no sabes, cómo, transformar, mira, acá, me gustaría compartirte, un concepto que es, una distinción, a ver, dale, la mayoría de las personas, la mayoría de las personas, confunden grupo, con equipo, la mayoría de las personas, cuando hablan, cuando hablan, dicen, bueno, y estoy ahí liderando un equipo, y al ratito, mientras siguen hablando, dicen, estoy liderando un grupo, y al ratito, vuelven a hablar de que es un equipo, y entonces, es lo mismo un grupo que un equipo, si tú vas al diccionario, el diccionario, la Real Academia Española, Española dice, que un grupo, es un conjunto de seres, o de cosas, pero un equipo, es un grupo, con un objetivo, o un propósito, entonces, no es lo mismo, un grupo, que un equipo, un grupo, es un, yo, a veces, lo explico de esta manera, que me parece la forma, más simple de explicarlo, imagina por un momento, que son las 4 de la tarde, 4 de la tarde, verano, 42 grados de sensación térmica, en la estación de tren, la estación de tren, la esplanada, está llena de gente, esperando que llegue el tren, vamos a decir que, es de un país, en donde el servicio, no es muy bueno, se me viene uno a la mente, pero no lo vamos a nombrar, yo también, bueno, llega el tren, todos los que están en la esplanada, están cocinados de calor, el tren llega lleno, César, lleno, lleno, se abren las puertas, nadie baja, nadie puede subir, claro, se cierran las puertas, y el tren, va a la siguiente estación, en la siguiente estación, está llena la esplanada, esperando el tren, el tren sigue estando lleno, porque nadie se bajó, pero, la diferencia, es que, entre la gente, que está en la esplanada, de la segunda, de estación, está un equipo de handball, un director técnico, con, los jugadores, de un equipo de handball, de adolescentes, de 15, 16 años, el B llega del tren, ve que llega lleno, y entonces, organiza rápidamente, a dos los pone, que se paren en las puertas, porque cuando te pares en la puerta, y obstruyes el cierre, el tren no sale, manda, a dos, a los vagones de adelante, a ver si hay lugar, a dos, a los vagones de atrás, a ver si hay lugar, y a dos que se queden ahí, cuidando el equipaje, desde allá del fondo, gritan, acá hay lugar, y entonces, organiza, que el resto del equipo, lleve todo el equipaje, y todo el equipo, sube, al mismo tren, al cual, no había podido, subir nadie, en la estación anterior, anterior, porque, esto es, porque los equipos, pueden hacer cosas, que los grupos, jamás, pueden hacer, los equipos, tienen atributos, los equipos, tienen atributos, han desarrollado, la sinergia, han desarrollado, la comunicación, han desarrollado, la unidad, han desarrollado, varios, atributos, que no se desarrollan, de la noche, a la mañana, a la mañana, estaba conversando, sobre esto, en la universidad, César, y, estaba conversando, sobre esto, con los alumnos, le digo, ¿quieren que les dé, la solución mágica, para resolver esto? Sí. Pónganme, 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 en el chat, ¿quiénes quieren, la solución mágica? Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y entonces, no, no existe, solución mágica, y me extraña, que ustedes, que son, personas que están, estudiando, en una universidad, estén buscando, pases mágicos, la solución mágica, no es, dejar de decirle, grupo, y empezar a decirle, equipo, creyendo, que por decirle, equipo, ahora se va a comportar, como un equipo, no es esa la solución, la solución, la solución, es lo que hacemos, en Smart Teams, pues la solución es, la solución es, que el líder, empiece a transformar, a este grupo, en un equipo, para que luego, el equipo se transforme, en un equipo, de alto rendimiento, y esto, ¿cómo se desarrolla? Bueno, esto se desarrolla, con una tarea, con un plan, organizado, con acciones, que no son improvisadas, sino que están planificadas, y cuando tú transformas, ¿sabes? Mientras te estoy contando esto, me estoy acordando, de un caso, en el año 2007, empecé a trabajar, con un grupo, que tenía aproximadamente, unas 600 personas, y que eran, una bolsa de gato, ¿conocen lo que significa, ese dicho popular, bolsa de gato? Pues, me hago la idea, de que pesado, malo, Es simple, imagina que, en un saco, de arpillera, en un saco, en una bolsa, metes, ocho gatos, Posible, Bueno, Y eso, es un lastre, correcto, sí, 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 Bueno, era así, eran 600 personas, tenían aproximadamente, unos 30, nivel líderes, y unos, ocho, nivel, por encima, de esos líderes, y eran, conflictos, conflictos, y bajísima productividad, y, nosotros teníamos, te estoy hablando, 2007, Josías tenía, cinco añitos, mis hijos eran chiquitos, y, mi hija estaba, con dos añitos, bueno, chiquitos, y ese era mi trabajo, y tenía que salir bien, César, porque iba a ganar, de lo que ese equipo generara, así que, empecé a trabajar, en la transformación, de esa bolsa de gatos, a un grupo, que por lo menos, estuviera socializado, que se pudiera sentar, alrededor de una mesa, luego, esa mesa, se transformó, en un equipo, y luego, se transformó, en un equipo, de alto rendimiento, uno de los mejores, que esa compañía tuvo, construimos, tanta relación, que después, me iba de vacaciones, con esa gente, para que te des cuenta, la transformación, que se vivió, por supuesto, que esa transformación, llevó, un periodo de tiempo, y eso se llama, proceso, por supuesto, que, nuestra mentalidad, de microondas, de instantaneidad, le cuesta, comprender, este concepto, de procesos, es por eso, que, fíjate, que es más popular, la liposucción, que, 5 años, de gimnasio, y de disciplina alimentaria, a la persona, no, no, cuánto vamos a demorar, mi quirófano, y vas a demorar, como 3, 4 horas, y después, tendrás 2 semanas, de doble, y después de eso, ya está, la barriga no está, después de eso, no tiene barriga, listo, vamos ahí, o sea, las personas, huyen un poco, de la idea de proceso, pero, son los procesos, los que en verdad, transforman, interesante, es muy factible, que la persona, que, no cambió, sus hábitos alimenticios, no adquirió disciplinas, y no incorporó, la actividad física, por más de que se haya hecho, una liposucción, lo más probable, es que con el tiempo, vuelva a ganar, todo el peso, que perdió, ok, pero, pues como se recupera, en 4 horas, pues otra vez, otra liposucción, ahora, cuando ha sido, un proceso, la transformación, permanece, entonces, esa es tal vez, eso es lo más lindo, que vivo, en mi trabajo, César, acompañar, a un líder, que es un hombre, o una mujer, que lleva sobre sus hombros, la enorme carga, de guiar la vida, de una organización, y de lograr, los resultados, que la compañía, le exigen, y de lograr, los resultados, que aseguren, que sigue siendo, el gerente, de la organización, y logra, bueno, acompañar a esa persona, y enseñarle, cómo transformar, a esa bolsa de gatos, en un grupo de trabajo, generalmente, no llegan como bolsa de gato, llegan como grupos de trabajo, ayudarlos, de un grupo de trabajo, a mudar, a equipo, y eso significa, ir equipándolos, y desarrollando, los atributos, que un equipo tiene, y luego, transformarlo, en un equipo, de alto rendimiento, me gusta, me regalas, un minuto más, los que quieras, compadre, mira, un ejemplo, un ejemplo, la selección, de fútbol, de Argentina, que, jugó el mundial, de Rusia, el pase, de sus jugadores, la convertía, en el seleccionado, número dos, más caro del mundo, o sea, si tú sumabas, todo lo que, el pase, de cada jugador, creo que estaban, algo así como, 970 y algo, millones de euros, ok, además, tenían, a Messi, que en ese momento, estaba número, tres, o dos, en el ranking, de mejores jugadores, de fútbol, ok, selección, de, mundial de Rusia, tenía, todas las condiciones, todas, todas, se fue, en segunda fase, fue, el segundo, seleccionado, en recibir, más goles, en contra, y, salió, del mundial, casi apenas, comenzó, tremendo, fracaso, veamos, el grupo, o, 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 el conjunto, que participó, en el mundial, de Qatar, si sumabas, el pase, de todos los jugadores, ya no era la segunda seleccionadora, el séptimo, o sea, hay seleccionados, que participaron, en el mundial de Qatar, cuyos jugadores, eran más valiosos, que los del equipo argentino, Messi, ya no era el tercer, o segundo jugador, más importante del mundo, creo que está el número, ahora, 17, o 20 y pico, porque tiene, 34 años, ya no es el pibe, ok, ya es, ya es, ya es Don Lionel Messi, ok, no ha perdido la magia, o sea, que, si nos ve, si vemos en valor, de integrantes, estaba, en peores condiciones, pero, hay un dato, que no te di, en el seleccionado, de Rusia, para prepararlo, y llegar, al mundial, de Rusia, perdón, el mundial de Rusia, para llegar, y participar, tuvo, tres entrenadores, porque, el primero, no sé qué, no sé qué, perdió en Argentina, un, un equipo de fútbol, pierde, dos o tres partidos seguidos, vuela, el, el líder, así que, voló uno, voló otro, voló otro, el tercero, fue, el que la llevó, oye, y luego, creo, creo, obviamente, tú lo vas a ver más, porque, eres argentino, y viste ese mundial, que hubo un partido, no sé si en la fase de grupos, que dijeron, este DT, no nos interesa, nosotros vamos a hacerlo, por nuestra cuenta, nuestra alineación, y lo sacaron, de la ecuación, ¿no? Tal cual, tal cual, ¿sabes? Las declaraciones, de ese director técnico, dan algo así, como compasión, él dice, no planifico nada, escucha esto, estas palabras, de un líder, de esa envergadura, lo siguen contratando, no planifico nada, porque cuando planifico, me siento un oficinista, yo dejo que el juego fluya, suena, suena, suena como medio hippie, no funciona, o sea, por más lindo y relajado que suene, no funciona, y los resultados, están a la vista, por otro lado, por otro lado, Scaloni, no nombramos este, hemos resguardado su identidad, no vamos a decir que era San Paoli, por otro lado, Scaloni, es un director técnico, que, es todo lo contrario, mesurado, planifica, pensante, evalúa, trabaja desde la proyección, desde la planificación, ese hombre, hizo, que un conjunto de jugadores, menos valiosos, en términos de pase, con una estrella, menos brillante, en términos de tiempo, ganara, el mundial de Qatar, entonces, de qué se trata, bueno, se trata, de, transformar, porque si, si tú ves la foto, de los dos equipos, son casi los mismos jugadores, de transformar, a las personas, en un equipo, que funcione, y que logre productividad, y eso, solo lo logra hacer, un líder, que aprende, wow, oye, a mí, me encantó, ese concepto, de equipo, contra grupo, uno hubiera, claro, nunca, me había puesto a pensar en eso, y, me acabo de explotar, por completo, la mente, si tú no puedes distinguir, que es una cosa, y otra, cuando no puedes distinguir, no puedes elegir, cuando, y, y no poder elegir, es renunciar, al, al concepto, más valioso, de la libertad, la libertad, de elegir, pero si yo no puedo distinguir, si no puedes distinguir, no puedes decidir, si no puedes distinguir, te limitas a ti mismo, entonces, esa distinción, grupo y equipo, creo que es útil, y que ayuda a cualquier persona, bastante, un, sí, Dios bendito, oye, me salieron, dos, tres preguntas aquí, que están buenas, primero, como estabas hablando, de la, bolsa de gatos, que son conflictivos, y todo, creo que me he topado, muchas ocasiones, personalmente, y que también he visto, ya tú me podrás confirmar, si es cierto o no, más bien la pregunta es, ¿por qué no puede haber, dos líderes juntos? ¿el liderazgo, es celoso, o, o sea, a fuerzas, uno tiene que ser, la cabeza, no pueden convivir dos, o por qué siempre hay, como este choque, entre, líderes, ¿sí? yo, te voy a acercar, mi mirada, mi mirada, es un tanto diferente, sí creo que, el timón, tiene espacio, para las manos, de una sola persona, pero, en la experiencia, he visto, que las organizaciones, más inteligentes, presta atención, que estoy, utilizando, palabras, cuidadas, las organizaciones, más inteligentes, no tienen, líderes, en la cima, o sea, tienen personas, que por supuesto, asumen, la responsabilidad, de la organización, pero son personas, que número uno, tienen un equipo, de trabajo, aparte de todo el equipo, un equipo, que está, co-liderando con él, eso número uno, número dos, tienen ese equipo, de co-líderes, personas, en las cuales, se está duplicando, porque tengo, que darte una noticia, man, somos frágiles, somos frágiles, un pequeño virus, puede poner, a una organización, en jaque, sabes, en la pandemia, me sucedió, que, contactaba, a los alumnos, y, y muchos de ellos, se los había llevado el virus, fue, una experiencia, dolorosísima, pero, nunca me voy a olvidar, de un, líder, de Ecuador, que me dijo, Luis, la mitad, de la compañía, estaba en manos, de, una persona, que en siete días, el virus, se lo llevó, no hay pendrive, no hay disco sólido, no hay nada, se llevó, todo consigo, con él, nunca pensamos, un escenario, como este, entonces, las organizaciones, inteligentes, que son generalmente, las organizaciones, que logran, resultados significativos, las organizaciones, inteligentes, tienen un líder, que está en el timón, César, correcto, tú ves la foto, del timón, siempre vas a ver, el rostro de él, está ahí, sonriente, detrás, hay un equipo, que está, coliderando con él, que está haciendo, de soporte, entre ellos, están, los que lo van a suceder, los que lo van a reemplazar, ahora, cuando, veo organizaciones, que no son, organizaciones, inteligentes, y si, veo líderes, solitarios, en la cima, y, generalmente, en sesiones, de coaching, me, me comparten, el dolor, de la soledad, es que, no sé con quién, poder conversar esto, y la verdad, disfruto, cada vez que llega, el día, de la semana, en la que me reúno contigo, porque tú, sé que tú me comprendes, y entonces, obviamente, que la sesión aparece, y por qué estás solo, bueno, porque, y cuando, avanzamos en la conversación, generalmente, aparecen los miedos, los miedos, de que si formo a alguien, si le enseño a alguien, si me duplico en alguien, por qué la organización, me va a seguir pagando el sueldo a mí, si se lo puede pagar a él, y tal vez él, cobre menos, y sea más conveniente, ese miedo, infantil, un miedo erróneo, ninguna, César, ninguna organización, se va a desprender, de un líder, que se duplica en otros, te lo repito, ninguna, esto que te estoy, por decir ahora, es importante, ninguna organización, inteligente, se desprende, de un líder, que se duplica en otros, de un líder, que sabe, duplicarse en otros, que sabe formar líderes, porque ese líder, es el que le da, a la compañía, la posibilidad, de expansión, claro, ninguna compañía, inteligente, se deshace, de un líder, de ese calibre, entonces, ese miedo, de que si le enseño a alguien, si me duplico en otros, yo mismo, estoy poniendo en jaque, mi puesto, es un miedo infantil, un miedo, que no se sustenta, en nada importante, entonces, creo yo, que el liderazgo, solitario, César, es un liderazgo, de, en primer lugar, de alguien, que no comprendió, el liderazgo, John Maxwell, dice, ningún líder, habita en la cima, conoce la cima, claro, porque no puede llevar, a otras personas, a un lugar, que no conoce, entonces, conoce la cima, pero no habita en la cima, constantemente, está, trabajando, para llevar, a otras personas, a la cima, cuando tú tienes, a otras personas, que hacen, lo mismo, que haces tú, tú pudieras estar, haciendo cosas, más importantes, me gusta, Smart Teams, tiene, está, ahora transitando, su segundo año, verdad, ok, en Smart Teams, yo tengo, la responsabilidad, mayor, pero, mi, mi visión, es, duplicarme, en otros, que hagan la tarea, como yo, o mejor que yo, porque, y bueno, porque cuando eso suceda, yo podré escribir libros, yo podré viajar, a dar conferencias, yo podré hacer, otras cosas, que hoy, no puedo hacer, porque estoy, abocado, 100% del tiempo, a hacer, lo que estoy haciendo, entonces, cuando tú formas, a otros, cuando te duplicas, en otros, amplías, tus horizontes, amplías, el espacio, el espacio de crecimiento, entonces, te promueves, a ti mismo, a cosas mayores, a espacios, más desafiantes, claro, tú lo ves así, ¿no te resulta infantil, el miedo, que algunos líderes manifiestan, de no querer enseñar, no querer formar, a otros, que hagan la misma tarea? Sí, sí, ya viéndolo de esa forma, si dices, claro, con los ejemplos, que has puesto, donde, lamentablemente, al dueño de una empresa, le cobró factura, el virus, y, no había un segundo, al mando, si dices, ay caray, pero de esas, imagínate, en la pandemia, cuántas historias, de esas, muchas, se han generado, bastantes, bastantes, pero, mira, no me voy a perder esto, no me voy a perder esto, tú tienes otras preguntas, pero yo no me voy a perder esto, tú y yo, compartimos un espacio, no, no, no vamos a conversar sobre eso, pero compartimos un espacio, en una organización, en plena pandemia, en el momento más cruel, de la pandemia, el que estaba, al timón, desapareció, y qué pasó, con toda la organización, una organización, gigantesca, todos se preguntaban, dónde está, el líder, y apareció, y dijo algo así, como, si no aparezco, es porque no tengo nada, para decir, correcto, pero, no, no, claro, no había entendido, el líder del liderazgo, el líder, es, ese, hombre, o esa mujer, que está, en el timón, con una sonrisa, en mares tranquilos, y tardes soleadas, y en mares embravecidos, donde, todo, está, en riesgo, sabes, cuando una organización, está transitando, un tiempo complejo, de dificultad, pero, los miembros del equipo, se dan vuelta, y ven, en el timón, al líder, con la sonrisa, que comunica, seguridad, todo está tranquilo, sigamos adelante, ahora, cuando sucede, lo que tú y yo experimentamos, y que terminamos descubriendo, que estaba, se había metido, debajo de la cama, del último camarote, estaba, oculto, con miedo, o sea, descubrimos la realidad, que sucedió, con la organización, la organización, colapsó, no podía perderme, la oportunidad, sí, no, no, súper bien explicado, ejemplificado, y me gusta, entonces, tú no crees, que existe un celo, en dos, o sea, en poner dos líderes, yo lo pongo, como si fueran, dos peces beta, que no pueden estar juntos, porque se, se pelean, por querer, ese puesto, tú me hablas, de crearlos, de duplicarse, pero cuando ya no, hablamos de duplicarnos, sino de ver, bien, es el que se queda, con, con el timón del barco, realmente, es porque existe, celos de liderazgo, o ya es puro ego, lo que se enfrentan, ambas personas, my friend, esto es simple, y voy a usar, las mismas palabras, el timón, del liderazgo, tiene espacios, para las manos, de solo una persona, o sea, puede haber, un copiloto, puede haber un equipo, pero el líder es uno, no se puede seguir, dos cabezas, no se puede seguir, dos cabezas, es uno el líder, puede haber, alguien, que lo secunde, si se ausenta, claro, que debería estar, pero el líder, siempre es, uno, ok, sucede, que cuando una organización, quiere poner, a dos personas, como cabeza, en la organización, lo único, que empieza a ver, es, problemas, porque es como, imagínate, por un momento, un cuerpo, con dos cabezas, imagínate, que en lugar de estar, este rostro bonito, acá, encima de estos hombros, encima de este cuello, acá hay una cabeza, y acá hay otra, las manos, no podrían ser coordinadas, no podía, no habría coordinación, por más de que estén sostenidas, por el mismo cuerpo, entonces, mi mirada es, una organización inteligente, funciona con un líder, que trabaja con un equipo, de soporte, que tienen responsabilidad, y entre los cuales, tiene una parte, en los que se está duplicando, ¿ok? Sí, no, ya me quedó claro, es como si hablamos de, director técnico, y auxiliares, o sea, al final, mira, mira, te lo voy a poner, un ejemplo, que todo el mundo lo va a entender, ¿recuerdas esa serie, famosa, Doctor House? Claro, por supuesto, entonces, House, era, el, el cráneo, el genio, que, lograba, de alguna manera, catalizar, el potencial, de las personas, que trabajaban con el más, todos los que estaban ahí, eran médicos, en realidad, los diagnósticos, eran construidos, él iba, esto, no, esto es una estupidez, bueno, al modo House, ¿no? Yo no, 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 logrando, que, los cerebros, de su equipo, lograran, definir, las problemáticas, y los caminos, de acción, o sea, lograran, diagnosticar, sucede en las empresas, y, establecieran, una estrategia, un tratamiento, no había dos House, había un House, claro, entre, entre los miembros, de su equipo, a lo largo de la temporada, uno veía, uy, este, este, este puede liderar, uy, este puede liderar, claro, porque su tarea era justamente, y si, y si tú, prestas atención, lo que pasa es que yo veo todo, todo lo que yo veo, lo veo desde el liderazgo, entonces, si yo le preguntaba, a, si la gente, en un momento le preguntaba, ¿por qué trabajas con House, siendo, que es un hombre, como es, así, con maltrato, y todo eso, y ellos decían, porque al lado de él, aprendo, o sea, las personas tal vez, disimulaban todas las pobrezas, de este hombre, para, poder ser formados, por ese hombre, yo no propongo, darle lugar, a las miserias, y que los otros, lo tengan que soportar, no, no propongo eso, jamás, pero siempre trabajo, en las organizaciones, de la misma manera, la única manera, de que un líder, pueda, ampliar sus horizontes, es que quien está haciendo, la tarea, que él hace, perdón, es que haya, otras personas, que puedan hacer, la tarea, que él hace, igual, o mejor que él, eso, lo amplía a él, le da posibilidades, extiende, y expande, su horizonte, y le permite, realizar, otras cosas, más importantes, me gusta, mencionabas, ahorita, tema de, o sea, que house, es una forma de liderazgo, ¿cuáles son para ti, los tipos de liderazgo, que existen? Bueno, ¿sabes? Imagino que hay que ver muchísimos, pero hay, hay, no, hay muchísimos, modelos de liderazgo, liderazgo autoritario, liderazgo basado, en valores, liderazgo basado, en posiciones, liderazgo, organizacional, liderazgo, yo trabajo, desde siempre, con una línea, de liderazgo, que es, el líder, transformacional, que es el líder, que trabaja, con los miembros, de su organización, aumentándoles valor, ¿ok? Entonces, ¿me dejas que te cuente, una experiencia? Y, él no va a ir regresando, todo lo que quieras, compadre, un, un disertante internacional, un hombre que se dedica, a dar disertaciones, argentino, argentino, lo contratan, en Colombia, para ir, a dar, una serie, de ponencias, viaja, pero le cubren, el viaje a él, solo, entonces, viaja, con ese sentimiento, de culpa, que a veces, los esposos, tenemos, cuando no tenemos, nuestra compañera, al lado, entonces, está hospedado, ahí en el hotel, que es un espacio complejo, ¿no? Cuando uno está acostumbrado, a vivir en pareja, estar solo, bueno, entonces, él decide bajar al shopping, y esto, contado por él, en primera persona, baja al shopping, y era un shopping muy lujoso, que tenía un hotel encima, entonces, está ahí, dice, ¿qué le llevo a mi esposa? Se para frente a una joyería, y ve cosas, ve, ve todo, y entra, decide entrar, y entonces, cuando entra, una mujer mayor, viene a atenderlo, señor, ¿de qué manera lo puedo servir? Entonces, el hombre le dice, soy argentina, quiero comprar un regalo para mi esposa, y entonces, la mujer le dice, bueno, ¿en qué pensó? No, que no pensé nada, la mujer lo empieza a ayudar, ¿no? Van mostrándole cosas, distintos productos, y en un momento, la relación de confianza, con esta mujer mayor, se hace, permite que él haga un comentario, y él dice, ¿sabes? Tuve, tuve a punto de no entrar, eh, tuve a punto de no entrar acá, y entonces, ella le dice, ¿por qué, señor? Bueno, dice, es que la vidriera, vi cosas lindas, pero vi cosas muy feas, y entonces, ella le dice, discúlpeme, ¿me puede ayudar? ¿qué vio que no le gustó? Porque, tal vez, lo que no le gustó a usted, no le guste a muchos clientes, que no están entrando, ¿me mostraría? Sí, le dice él, entonces, salen juntos, y él le dice, bueno, está todo esto que está acá, muy lindo, pero esa piedra, esa piedra ahí, desentona, está horrible, y ella lo miró, le dijo, señor, acompáñeme, lo llevó adentro, tomó la piedra, y le dijo, esto es, un diamante en bruto, claro, todavía no ha pasado, por las manos, de un orfebre, hay orfebres, de esta empresa, que lo pondrán, en un, en una maquinaria, y empezarán, a facetarlo, hacerle, los cortes, necesarios, primero van a hacer un proyecto, luego lo van a facetar, luego lo van a pulir, y luego le van a dar, un tratamiento de brillo, y de endurecimiento, y obviamente, esta misma piedra, que usted está viendo acá, dentro de un tiempo, va a estar engarzada, o en un dije, o en un anillo, y costará, miles de dólares, él, en ese momento, se sintió, profundamente avergonzado, se sintió, un bruto, un bruto, y no diamante, para ser precisos, claro, si no diamante, y uso, esa imagen, para decirte, que, las personas, de un equipo, de una organización, fíjate el nombre que uso, son como esas piedras, son como esas piedras, algunos de ellos, ya están facetados, claro, hay equipos, en los que, hay grupos, en donde tú, empiezas a trabajar, a conducirlos, y tienes un Cesarovsky, está facetado, está, tiene brillo, tiene gracia, tiene carisma, tiene todo, y no puedes hacer nada, porque, ya está, ya tiene valor, pero hay otros, que están en estado bruto, tosco, opaco, y que el líder, transformacional, lo que hace, es, primero, lo conoce, y empieza, a proyectar con él, un yo ideal, sobre el cual, trabajará, obviamente, pasará, por una instancia, de, facetado, que no es, agarrar a martillazos, a la persona, no es, los golpes, son, cortes, delicados, te tengo que decir, algo que, no te lo dicen, tal vez tus amigos, o no te lo dicen, muchas personas, pero, tienes que cuidar, tu aliento, tienes mal aliento, esto puede deberse, o a una, algo que tienes, en la boca, o puede deberse, a que, no tienes un cuidado, de higiene, es un corte, es un corte, es un corte, que, lo tienes que hacer, porque si, vas a formar, en él, un diamante, esa persona, no puede abrir su boca, y que todas las personas, retrocedan, ¿verdad? Entonces, tienes que hacer, cortes, delicados, decirle, que se viste mal, decirle, escucha César, decirle, que no puede estar, en short, cuando, da una ponencia, a un grupo de empresarios, que por más, atleta, maratonista que sea, no da, no da, se trata, de ese tipo, de liderazgo, entonces, ese tipo, de liderazgo, lo que hace es, a un manojo, de piedras, los, 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 los transforma, los convierte, en un puñado, de diamantes, se me viene, un ejemplo, de la cabeza, me olvidé, del nombre, Carnegie, el, 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 no, 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 Dale Carnegie, Andrew Carnegie, Dale Carnegie, es el escritor, del libro, Andrew Carnegie, fue, el varón, del hierro, fue, en realidad, un, un escocés, que se, que llegó, como un niño, de Estados Unidos, se estableció, pobre, bla, 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 y, lo que hizo es, empezó a trabajar en las minas de hierro, y se convirtió en el hombre más poderoso del hierro, en una época en la que el hierro, todo se hacía con hierro, en, en ese siglo, este hombre, eh, llegó a tener un imperio, cuando te digo un imperio, era, era un, era un, Elon Musk, del siglo pasado, del siglo pasado, en un momento, un periodista, le pregunta, sabes que, que él, mira, un dato, él, es, el primer empresario, en pagar, un sueldo, de un millón de dólares anuales, en pagar, o en recibir un sueldo, no, no, en pagar, un millón de dólares anuales, como salario, en una época, en la que, un empleado, de los Estados Unidos, ganaba, 457 dólares, principio del siglo, 1900, ganaba, 457 dólares, como salario anual, wow, en ese momento, Andrew Carnegie, está pagando, el primer salario, de un millón de dólares, a un, gerente, que, ya me voy a acordar su nombre, no lo tengo ahora presente en la mente, la cuestión es que, una periodista, llega un momento, que este hombre, ya tenía varios empleados, de ese calibre, y, le preguntó, la periodista, le preguntó, cómo hizo usted, para contratar, a tan grandes, directivos, gerentes, millonarios, millonarios, y entonces, él le respondió, cuando yo los contraté, no eran millonarios, cuando yo los contraté, tampoco eran grandes directivos, y él entonces, habló de esto, de, la tarea que él había hecho, en esas personas, añadiendoles valor, para que, se manifestaran valiosos, una forma, de ver esto, es como, los que, minan oro, tal vez, tú lo has visto, esto, no sé si en México, está este programa, creo que sí, en Discovery, fiebre del oro, lo has visto, sí, 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 claro, ahora, tú ves a esos, a esos hombres, esforzarse, de manera dura, enfocados en qué, en el oro, únicamente en el oro, entonces, ellos van, sacan toneladas, de tierra, que la lavan, para quedarse, con el oro, con el oro, exactamente, lo mismo, hace un líder, transformacional, lo que hace es, saca, todo el barro, no se enfoca, en el barro, sino que saca, todo el barro, para que se manifieste, el oro, el valor, que las personas tienen, y créeme, todas las personas, tienen oro, algunas tapadas, por toneladas, de barro, otros, tienen oro, asomando, otros, tienen oro, a flor, del suelo, pero otros, hay que excavar, pero eso hace, el líder transformador, entonces, cuando tú me preguntas, cuántos tipos, de liderazgo hay, y qué tipo, de liderazgo, desarrollas tú, bueno, hay muchos tipos, de liderazgo, yo trabajo, en el líder, transformacional, el líder, transformador, el líder, que, transforma, la organización, esos líderes, se transforman, en líderes, inolvidables, yo estoy seguro, que, bueno, tú tienes, eres muy joven, César, pero, posiblemente, has tenido, la experiencia, de tener un líder, que haya buscado, el oro en ti, y que te haya ayudado a mejorar, y que te haya ayudado a conquistar una mejor versión de ti mismo, tal vez fue tu papá, tal vez fue una persona de algún entorno de negocios, tal vez fue alguna persona de un entorno de una ONG, como un Boy Scout, no sé, pienso, pero, es esa persona que te ayuda a ser mejor, y que está enfocado, en la mejor versión de ti, ese es, el tipo de liderazgo, en el cual yo trabajo, y, y creo que, es el liderazgo más valioso, es el liderazgo más valioso para la empresa, es el liderazgo más valioso para el equipo, y es el líder que cuando termina el día, se puede sentir orgulloso, de la tarea que hace, me gusta, me gusta, y sobre todo, que llevas tiempo haciéndolo allí, oye, y una última preguntita, para ya ir cerrando, es que no, no lo quiero cerrar, pero tampoco, esto está para sacar historias, y, y tanto conocimiento que te digo, traigo acá todo apuntado, pero, es que yo termino aprendiendo mucho de, o sea, no nomás grabo por grabar, y que me cuenten, yo, a mí me gusta aprender, de las personas que invito, tú que ya llevas, más de 30 años, ejerciendo el liderazgo, cómo llegas a aprender más, cómo es que, tienes, tanto conocimiento, y que me dices, y sigo aprendiendo, porque, claro, uno, uno dice, quiero aprender de liderazgo, y te recomiendan los libros, más comerciales que hay, ¿no? El curso de la persona, comercialmente hablando, más influyente, pero cuando ya te acabas, los 20 libros que tiene, cuando ya hiciste los 3 cursos, que igual te toma, 3 años, tú ya llevas más de 30, o sea, en todo ese lapso, ¿qué has sido? ¿Has estado aprendiendo, en libros universitarios? O sea, ¿de dónde es que sigues, absorbiendo, tanto conocimiento? Y yo pensaría, desde, ahora sí, una opinión, muy, muy vaga, que dices, es que, pues, si ya sabes los tipos de liderazgo, si ya sabes, todo lo que se puede ejercer, y lo llevas en práctica, o sea, no creo que sea una ciencia, que se está desarrollando, y desarrollando, tan rápidamente, para sacar estudios, ¿de qué forma te sigues nutriendo tú? Bueno, este, tu pregunta es una, pregunta inteligente, César, y eso es lo primero que te quiero decir, y, la verdad es que, no te lo digo como un elogio, sino como, como un reconocimiento, es una pregunta inteligente, gracias, es mi experiencia, ok, no sé si esta, es la respuesta para todos, pero sí es mi experiencia, mi experiencia es, que la mejor manera, de mantenerme aprendiendo, es, mantenerme, en dar, o sea, mantenerme, en una actitud, de enriquecer, a la gente, que está en mi entorno, porque, me cuesta un poco, explicarlo, pero, pero te lo voy a poner, en la imagen, ok, me parece que esto, funciona más o menos así, tienes dos alternativas, la alternativa, uno, es, ser un dique, ¿un cómo? un dique, dique, un dique, has visto esos diques, de contención de agua, no, las ciudades, suelen tener, como un depósito de agua, que es un dique, una pared, una pared construida, entre dos, generalmente suele ser, entre dos montañas, que contiene el agua, la presa, le decimos, la presa, bien, perdón, 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 tú puedes ser una presa, entonces, te llenaste, y ya está, ya está, terminó, entonces, la presa, va largando, y, pero, pero ya no es nada significativo, en portugués, existe un dicho popular, que dice, agua, ¿cómo dice? agua, pero en portugués, usted fala muy tupo en portugués, a me comeo, oh, qué bom, te dice, a ver, te le voy a decir en español, agua, agua quieta, cría bichos, agua quieta, cría bichos, no me acuerdo cómo viene en portugués, bien, yo creo que, para mantenerme aprendiendo, mi decisión fue, mantenerme dando, entonces, la primera opción, es ser una presa, ahí viene, el gran dique, Cesarovsky, la otra opción, es ser un río, tú, tú has visto, te paras frente a un río, estás viendo el agua, el agua que estás viendo, ahora, en este instante, ahora, ya no está, ahora y otra, y ahora y otra, y ahora, bueno, yo he optado por ser un río, bien, y entonces, constantemente estoy dando, constantemente, en el espacio en el que esté, en el espacio en el que esté, estoy compartiendo, eso me ha permitido, seguir como, abordando distintas temáticas, seguir abordando, distintas miradas, seguir abordando, distinta profundidad, reflexión sobre, diferentes temas, tener, miradas, más completas, sobre algunos temas, en los cuales tenía, una mirada, tal vez superficial, o una mirada, no, no muy reflexiva, entonces, la, el, el dar, que es esto, lo que haces tú, no, también, yo te veo constantemente, en donde estás, César, no eres, el alumno que toma nota, sí, claro que eres el que toma nota, y el que aprende, pero tú compartes, tú compartes, 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 esta conversación, pudiera haber quedado, entre tú y yo, pero tú decides, compartirla, con toda la gente, que te sigue, esa, esa es una actitud, tal vez no lo percibes, pero esa es una actitud, esa actitud, lo que hace es, mantenerte a ti, en novedad, mantenerte a ti, siempre, como abordando, con, con un sentido de novedoso, distintos temas, distintas miradas, fíjate, hace un ratito, hicimos una mirada distinta, sobre un evento, que compartimos juntos, o sobre una experiencia, que compartimos juntos, pero pudimos hacer la mirada, ahora, que estamos en otro plano, y eso es porque seguimos pensando, y aprendiendo, coincido César, que, que no hay, como, que esta no es una disciplina, que está en desarrollo, creo que hay una biblioteca, que no es tampoco, gigantesca, pero sí creo que siempre van apareciendo, también, nuevas miradas, nuevas, reflexiones, nuevos abordajes, nuevas competencias, nuevas competencias, nuevas formas, de desarrollar habilidades, nuevas valoraciones, sobre algunas habilidades, y entonces, me parece que, el elemento, que, que, que te saca de un lugar, y te pone en el otro, es la humildad, cuando, puedes, abrazar la humildad, y decir, no sé, nada, y tengo tanto, para aprender, creo que te mantienes fresco, aprendiendo, yo tengo, más de 30 años, leyendo sobre esto, leyendo, te mostraron mis libros, tan subrayados, marcados, pero, pero yo sigo aprendiendo, tal vez, será que no soy muy inteligente, y que, lo que decía el libro, no lo capte, en la primera, y no creo que sea eso, no creo que sea eso, creo que, es como, también, el tiempo, y la experiencia, te va permitiendo ver, las cosas, desde otra perspectiva, y, 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 te va permitiendo, valorar las cosas, de otra manera, me gusta, la verdad, no sé si te di una respuesta, pero sí, permíteme, no, no, sí, y, ¿sabes por qué? Te voy a dejar una tarea a ti, y a todos los criptocompadres, que nos andan escuchando, porque, justamente, le diste al clavo, hay un episodio, que, fue reciente, hace, no sé, un par de semanas, salió, el 210, donde, abordamos el tema de liderazgo, que adivina, cómo se llama, aquí está, 210, dice, para aprender más, enseña a los demás, experto versus mentor, ahí lo tienes, creo que es, el secreto, y si creo, César, que la humildad juega ahí, a un, fíjate, no es tan lindo, que te elogie públicamente, porque no es cómodo para ti, no es cómodo para mí, y es incómodo, pero, pero que tú estés tomando nota, eso habla, de, tu capacidad de aprendizaje, porque yo sé, dónde has estado, frente a qué líder has estado, dónde te has formado, que tú estés tomando nota conmigo, habla solo de ti, no habla de mí, no es que yo estoy diciendo cosas que son grandilocuentes, no, está hablando de ti, de quién eres tú, y creo que es esa la actitud, César. Gracias, pues sí, estudiante eterno, yo le he dicho, hoy soy estudiante, pero al mismo tiempo, soy maestro de muchos más, ¿sí? Y, y para, es que, hombre, aquí estamos hablando plenamente de liderazgo, y tú sabes, me lo acabas de decir, si yo enseño a más personas, puedo tener la posibilidad de aprender más, para enseñarle a ellos, ¿sí? Porque llega un punto en el que si me quedo estancado en conocimiento, ellos me superan, me agarran todo lo que tengo, y después van y buscan a otra que les pueda dar más, y entonces ya a mí yo quedé en el olvido, y ya no trascendí. Te voy a hacer un regalo. A ver. Esta es una frase con la que he firmado centenares de mails en los últimos años. Ok. Y es, dice así, el líder que dejó de aprender ha dejado de liderar, aunque todavía no se haya dado cuenta. El líder que dejó de aprender ha dejado de liderar, aunque todavía no se haya dado cuenta. Entonces, es el líder que dice, ¿qué, qué, qué haces tú? Formo líderes que, eh, formo líderes para construir equipos de alto rendimiento. No, liderazgo, yo ya sé. Dale ahí. Ya sé. Dejó de liderar. Hace mucho, no se ha dado cuenta. Tranquilo. Tranquilo. Nice. El mercado lo va a correr, la organización para la que trabaja lo va a correr, la gente que está liderando posiblemente ya lo corrió. ¿Ok? Entonces, el líder que dejó de aprender ha dejado de liderar. Puede ser que no se haya dado cuenta. Puede ser que quieran negarlo. Bueno, puede ser, claro que sí puede ser. He visto y conocido muchísimos líderes así. Pero la realidad es que cuando tú dejas de aprender, te conviertes en dique. Y agua, como dicen, por tu bien no me acuerdo ahora, pero agua estancada cría bichos. Agua estancada. Entonces, ese que dejó de aprender, ahora empieza a usar la cabeza para enojarse con no sé quién, y para desarrollar intolerancia a no sé qué cosa, y para desarrollar el orgullo de no sé qué, y para... Y ya dejó de ser un líder inspirador. Dejó de ser ese hombre o esa mujer que al escucharlo todos queremos ser como él. Claro. ¿Ok? Entonces, creo que el secreto está por ahí por la humildad. Y entonces, mantener a unos humildes, aprendiendo, tomando notas. Me sorprende porque una cosa, el líder predica con el ejemplo. Tú dices, mantenerse humilde en cuanto a conocimiento, y así empezaste tú, así te presentaste. Sí, claro. Segunda frase, yo no sé nada de muchas cosas, pero de una sí estoy mucho más enfocado. Y mira, me gusta que hace coherencia todo lo que platicas con lo que haces. Dices, digno de un líder. Te aplaudo por eso. Mi querido Luis, para ir cerrando este súper episodio, que no lo quiero cerrar, pero pues, toca porque si no aquí nos llevamos... ¡Viva Maratón! ¡Dica de ser un podcast! Sí, hombre, se vuelve una trilogía de películas completas. No, no, no. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado y el mejor consejo que les puedes dar a la gente que te escucha? El mejor consejo que puedo dar, mantente aprendiendo. Nada más. Perfecto. Mantente aprendiendo. Mantente. ¿Y cuál ha sido el peor que te han dado? Ah, ¿verdad? Todo el mundo siempre se queda con el mejor. Ya me lo preparo para el final, pero ¿cuál ha sido el peor? ¿Cuál es el peor consejo que me dieron? Ah, ya ve, ya ve, siempre listos. Creo que lo debo haber anulado tanto en mi mente que no lo puedo encontrar. No lo sé, César, me, me, te confieso que no lo sé. No sé. ¿Sabes que he procurado siempre capitalizar? Lo bueno, capital, he tenido muchas experiencias desagradables. Y mira, te la pongo si quieres más fácil, no que te hayan dicho a ti que tú hayas escuchado y que digas, no, eso sí no va. Ya está, ahí está. No, no fue un consejo, no fue un consejo, pero fue una expresión que me hizo ruido y que obviamente no pude aceptar y me llevó a una decisión drástica, a una decisión disruptiva. Échala. Y fue, trabajaba en un equipo de líderes, trabajaba en un equipo de líderes, ocupaba una posición prominente en ese equipo de líderes, no era el que estaba en el timón con la sonrisa, era el que lo sostenía a ese. Ok. Ok. Y en una, porque en esas reuniones de equipo de trabajo hay discusiones, claro que hay discusiones. Porque se trata de líderes que tienen conceptos fuertes. Ahora hay unidad y respeto. Pero una vez, en una discusión de esa, yo me expresé. Dije, mi mirada es esta, 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 creo que como organización deberíamos tomar tal decisión. Y entonces el líder principal me miró, me miró y me dijo, estás equivocado, tú eres mío. Cuando me dijo, tú eres mío, hizo tanto ruido en mi interior, que me salió algo sin pensarlo, y fue, yo no te pertenezco a ti, yo trabajo contigo, yo trabajo a tu lado, pero yo no soy de tu propiedad. Ese día, César, se abrieron nuestros caminos. Y a pesar de que habíamos trabajado juntos 10 años, y yo era la persona de confianza, de mayor confianza de él, yo me di cuenta que no podía seguir trabajando al lado de lo que yo llamo los líderes ganaderos. ¿Sabes quiénes son los líderes ganaderos? Lo que dicen, eh, Urano, Mengano, Sultano y Aquel son míos. Y que se creen propietarios de cabezas de ganado. Ah, sí. No, no, no. Tú me lideras. Claro. Tú me inspiras. Tú me enseñas. Tú me impulsas. Tú me ayudas. Pero yo no soy tuyo. No soy de tu propiedad. Entonces, esto lo he visto, César, muchas veces. Gente que dice, Fulano, Mengano y Sultano son míos, ¿eh? ¿Cómo? Suena horrible, y bueno, pero sucede. Es así. Hombre, ¿en dónde te pueden seguir? Comparte tus redes, tus proyectos también, por si quieren formar parte. de la academia. Cuéntales todo. Bueno, para cerrar, arroba Luis Salomón ST es en Instagram, arroba Luis punto Salomón es en el canal de YouTube y si eres líder y estás trabajando con una organización y tienes que conquistar importantes resultados y quieres transformar a esa organización en un equipo de alto rendimiento si eres un líder de una organización comercial y quieres construir un equipo de alto rendimiento a eso me dedico. Ayudo a gerentes a construir un equipo de alto rendimiento en seis meses garantizado. smartteams.com No sé si se puede poner luego. Todo les voy a poner en la descripción del episodio del podcast y si aparece aquí abajo un banner también. Bueno, ahí me pueden seguir. Dale. Mi querido Luis Salomón, compadre, de veras eternamente agradecido porque hayas compartido toda tu historia, tu experiencia, tus puntos de vista, bastantes proverbios chinos. Hombre, lecciones de liderazgo que si bien ya las hemos platicado en este podcast, lo único que hacen es reforzar que efectivamente este es el camino de liderazgo y sobre todo te felicito a ti por andar de líder ¿cómo? Transformacional. Transformado. Transformacional. Eso, exactamente. Líder transformacional. Que al final es el que más termina trascendiendo. El que puede duplicar y replicar todo eso que tú lo haces a través de Smart Teams. Así que muchas gracias por asistir el podcast Venta Liderazgo y Bitcoin es tu casa a las veces que gustes venir a platicar. Ya sabes que el tiempo porque te voy a decir algo este es el primer episodio más bien el más largo que he grabado con un invitado para que te des una idea eso ya no lo vivo como un elogio. No, no, no. O sea, yo te estoy diciendo que es bueno porque yo normalmente termino cortándolos y ahí diciendo no, y aquí hasta quiero quiero más. Porque somos amigos. Y el tiempo se fue volando una hora cuarenta y mi cuenta te diste. Madre santísima Perú. Permíteme decir dos cosas. En primer lugar tres cosas. En primer lugar César me encanta el modelo que estás levantando para tu generación. Me encanta. Sabes que mi hijo te ve como un referente. Me encanta, me encanta porque veo tanta gente de tu edad que está promoviendo cualquier cosa y tú promueves desarrollo, crecimiento, prosperidad. Ey, ey, felicitaciones, felicitaciones. Número dos, gracias por la invitación y la verdad es que me siento conversar contigo y es un placer, es un placer. Y la tercera, gracias por la confianza porque me confías lo más valioso que tienes que es la gente con la que estás caminando en la vida, tus seguidores. Así que muy agradecido y mis reconocimientos a tu excelencia, a tu tarea que sin lugar a dudas se destaca. Así que felicitaciones. Vamos a por todas y pues como ya se la saben, no olviden dejar cinco estrellitas en el review de este podcast en Spotify, en cualquier plataforma, un tremendo like si lo están viendo por YouTube, compartir el video con muchos líderes que estén en el proceso, que ya lo sean o que quieren comenzar porque este sin duda es una biblia, es una cátedra de liderazgo y pues nada, como siempre les digo, este es Cesarosky junto con Luis Salmón y les mandamos un fuerte cripto abrazo. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto. Gracias.